Sí, pues de hecho para mí es un gran honor que me llamen Relaciones Mujeres Más Poderosas de México y yo digo, ay, digo, no lo sabía, no lo creía, a veces de repente sigo sin creerlo. María Salguero sufre de pesadillas. Desde 2017 ha trabajado en el mapa de feminicidios de México, pero estos temas, dice, la desgastan. Para relajarse suele andar en bicicleta por la Ciudad de México, espacio que ocupa el cuarto lugar de homicidios contra mujeres en el país. El trabajo que hace a diario para alimentar el mapa la hizo que la revista Forbes la incluyera en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México. Supe del evento, pero yo no tenía idea que yo estaba en esa lista, porque me conecté a Twitter en la mañana y vi el evento, pero ya en eso de que tienes mucho trabajo que hacer, pues ya te enfocas en lo que estás haciendo. En la noche que llego a mi casa me pongo a actualizar las notas para el mapa, y entonces cuando veo una nota sobre el mapa de feminicidios, pues resulta que era una nota de que hablaban de que yo estaba en la lista. Y yo dije, ¿a poco es sí? Y así como que no lo puedo creer. Para María Salguero el haber sido nombrada trae consigo responsabilidad, porque sabe que sus investigaciones han sido escuchadas. Me di cuenta el año pasado que, yo me di cuenta antes de que estaban asesinando a nueve mujeres al día, usando las mismas cifras oficiales del secretariado, y lo dije en julio. Ya después a fin de mes sale ONU Mujeres a comprobarlo, con su metodología yo lo hice con la del secretariado. Ahí fue cuando me di cuenta que varios medios ya empezaban a hablar de nueve mujeres asesinadas al día. Y ya cuando vi que ONU Mujeres lo ratificó con su metodología, vi voy por el camino correcto. Entonces por eso trato de tener cuidado con lo que digo, de cifras, porque sé que las retoman y las toman como válidas. María Salguero se basa en la nota roja para obtener datos a los cuales no tiene acceso, porque solo están en las carpetas de investigación. Los mapas la han llevado a sacar sus propias cifras de feminicidios. Se ha mantenido. Bueno, por las cifras del secretariado. Falta ver el reporte de Inegi para comparar secretariado con Inegi. Porque hay unas fiscalías que ocultan los datos y los mandan a homicidios culposos, que vendrían siendo muertes accidentales. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que ha ido disminuyendo la edad. Por ejemplo, ahorita yo tengo más víctimas de 18 a 25 años. Pero también ha ido incrementando niñas y adolescentes. Aún falta mucho por reconocer en el tema de feminicidios, porque algunos asesinatos no han sido tipificados en este rubro, lo cual no permite ver las cifras claras. El mapa se puede consultar en la página feminicidios.mx.